Música Bien, nos encontramos a las puertas del gimnasio de la Escuela Arturo Alessandra y Palma, donde en estos instantes se está y empezó ya la ceremonia de lo que es la licenciatura del octavo año de este colegio. Un colegio también, yo creo que es el segundo más antiguo de la comuna. La verdad es que está un marco de público impresionante, lleno de padres apoderados, invitados especiales y las autoridades. En esta ocasión, en este colegio se van a licenciar alrededor de 38 alumnos. Esa es la totalidad de los alumnos que se van a licenciar. Su profesor jefe es don Andrés Velázquez. Y él está a cargo y también, por supuesto, bajo la dirección de su directora, señora Lali Yungue. Hay invitados especiales en nuestras autoridades. Así que nosotros, como Visión TV, una vez más, cubriendo todas las actividades de licenciatura de los colegios de nuestra ciudad. Mira, hoy día, Luis, tuvimos un día también lleno de emociones. Hoy día nos encontramos, como decía el himno, la escuela que se encuentra en el corazón de Frutillano. Hoy día es un día de reconocimiento a los alumnos por la formación académica. Termina la etapa de escolar básica. Y también un reconocimiento a los padres que, con mucho servicio y esfuerzo, han llevado la tarea importante de ser padres y apoderados por muchos años. Sí, la verdad que el municipio, en este caso nuestro alcalde, Klaus Lindemann, Bier, él se encuentra muy comprometido, tiene un compromiso con este colegio. Hay muchas cosas pendientes. Es por eso que el día de hoy se encuentra en la ciudad de Santiago. Él se encuentra buscando recursos para nuestra comuna. Hoy día tenemos una importante reunión en la mañana. Y es la idea de concretar proyectos que se encuentran estancados o por algún motivo no se han llevado a cabo. Entonces, la idea del municipio y la idea de nuestro alcalde es sellar ese compromiso y de una vez portada darle cumplimiento a la dirección, a los profesores y, lo más importante, a nuestros alumnos de la comuna y, en este caso, especialmente a los alumnos de la Escuela Arturo Alessandra y Palma. Una ceremonia muy linda, bastante emotiva. Yo escuchaba los comentarios de la directora que estaba al lado de los profesores. Muchos de los papás pasaron por esta escuela. Así que tenían bastante historia y alumnos de arte de esfuerzo. Así que estuvo muy linda, al igual que la del kinder de prebásica ayer. Una hermosa ceremonia y estos alumnos marcan historia en un colegio que es tan antiguo en la comuna de Frutillar. Estamos con hartas tareas, esperando que salga pronto el tema de la reposición para que las nuevas generaciones ahora puedan partir licenciándose, ¿cierto?, en una nueva instalación que va a ser bastante moderna y es lo que merece Frutillar. Bueno, agradecido primero que todo por la invitación de la dirección del colegio para participar de la licenciatura de octavo año. Sí, la verdad es que esta escuela representa mucho la escuela más antigua de nuestra comuna y esperamos concretar muy pronto el sueño de la escuela nueva. Creo que se supone que está bien encaminado, así que nosotros vamos a apoyar todo lo que sea bueno para nuestra comuna, sobre todo cuando se trata de la escuela. Esta escuela también pasó mi padre, uno de mis hermanos también alcanzó a pasar por la escuela Arturo Alessandri, escuela 600 antiguamente, así que son sentimientos de alegría ver cuando los niños se licencian y esta escuela sigue trabajando por el bien de nuestra comuna, enseñando a los niños. Hemos estado presentes en la gran mayoría de la licenciatura, salvo un par que no he estado por motivo de familiar. La verdad es que mi niñita tenía su acto ayer de cierre, así que por eso no pude asistir en la tarde, pero envié las excusas correspondientes. Mientras uno pueda estar, yo siempre lo he dicho, voy a ir. La idea es que día a día nosotros veamos la realidad de nuestra comuna para así poder solucionar la problemática y también ayudar en lo que la gente lo necesita. Yo quisiera felicitar primero a la familia y a los alumnos que hoy día egresan de este colegio. Un colegio emblemático para frutillar, uno de los antiguos, el primero en frutillar alto. Así que aquí hay una larga historia, los niños que hoy día se van aquí también se van con el corazón lleno de historia y todavía siguen en frutillar muchos de ellos. Así que pienso siempre en el futuro de ellos, el gran aporte que pueden hacer ellos como adultos a esta ciudad. Así que ojalá escojan bien lo que quieren estudiar a futuro. Aquí todavía tienen cuatro años más para pensarlo después en la universidad y volver con nuevas herramientas para hacer esta ciudad más grande. Así que felicidades a ellos y a sus papás. Bueno, eso se lo van a perder ellos. Así que, pero van a poder venir a dejar a sus propios hijos, a sus propios hijos seguramente a este nuevo colegio. Bueno, maravilloso, ya los chicos están cumpliendo un ciclo de lanzanza básica para irse a la media para emprender nuevos rumbos de su preparatoria. Así que les felicitamos a cada uno de ellos, a los papás también, porque también nosotros ponemos de nuestra parte. Y a los profesores, pues, siendo los profesores no somos nada, Luchito. Así que agradecerles nomás a ellos y, bueno, y que sigan adelante para que cumplan sus sueños. Que ellos tanto, escuchamos mucho que veterinario, carabineros, electricistas, de todo, de todo. Así que yo les deseo lo mejor a cada uno de ellos, a los alumnos y que cumplan sus sueños. Nada más que eso y agradecerles un gran abrazo a todos. Nosotros estamos muy contentos por despedir a esta nueva generación de estudiantes que, como dice usted, para mí son muchas generaciones ya felices, felices de haber entregado tanto de parte de todos los docentes, la comunidad educativa, de haber entregado lo mejor hacia ellos y de saber que todos ellos pueden continuar, que son capaces y que sabemos que van a continuar en otro liceo. Entonces, y liceos sobre todo de la ciudad. Entonces, eso nos fortalece mucho más todavía. ¿La Rami Yungue, orgullosa como docente y como directora también hoy día? Sí, orgullosa, realmente orgullosa. Ahora, esperando qué sucede con nuestra próxima escuela nueva, que nuestros apoderados están preguntando ya respecto a esto. Pero, bueno, ahí tendremos que ir conversando con las nuevas autoridades. Así que muy feliz y muy orgullosa. ¿Tu nombre? Catalina Babés. Catalina, ¿y tu nombre? Paloma Narambuena. Catalina y Paloma, cuéntanos, ¿qué te percibe hoy día tu licenciatura? Que fue bacán porque es solo una vez y la disfruté mucho con mis compañeros. ¿Estás contenta? Sí. ¿Emocionada? Sí, mucho. ¿Orgullosa al colegio? Sí, porque aunque a veces nos enojábamos mucho con las tías, pero igual su reto, igual quedaron marcados. Y, ¿tú te vas contenta? Sí, porque fue emocionante este día, aunque igual voy a extrañar a todos mis compañeros. Y esta escuela tan linda que nos enseñó tantas cosas a nosotros, y aunque no hayan retado, de algo servía. ¿Dónde vas a estudiar ahora? En el ICP. ¿Y tú dónde estudias? En el ICP. También el ICP. Si quieres que le vaya bonito, ¿eh? Gracias. Para ayudar a una de su fiesta. Muchas gracias. Que le vaya bonito, perdón feliz. ¿Qué le pareció a su hija? ¿Hija? Sí, hija. Ya. ¿Se licenció? ¿Un huyoso mamá? Sí, pues gracias a Dios, sí. ¿Tiene más hijos ustedes? Sí, tengo dos más. Ya una está en el liceo y el otro ya está fuera del colegio. ¿Qué le parece el Colegio Altura de San Ipalma? No, bien, bien. Sí, sí. ¿Un profesorio? Bien, un 7. ¿Un 7? Sí, sí. ¿Se va contento? Sí, bien contento, sí. Que le vaya bien, pues. ¿Mi nombre es moro? Yasmín Caro. Yasmín, me imagino que estás orgullosa con tu tremendo regalo hoy día de la licenciatura. Sí, demasiado. Nunca esperé estar tan feliz en un día como este. Es una etapa ya lograda y estoy muy feliz. ¿Dónde iba a estudiar? En Portobara, en la Inmaculada de Concepción. ¿Dónde iba a estudiar? O sea, ahí no hay especialidades. Es científico humanista, pero tengo pensado estudiar a futuro arquitectura. ¿Y qué dice el Colegio Altura de San Ipalma? Es un patrimonio para estudiar y pues ojalá se mantenga siempre. Y nada, pues es un muy buen colegio. O sea, escuela. Y no, todo era maravilloso acá. Se pasaron muy buenos momentos y espero nunca olvidarlo. Qué bueno, amiga amiga, que te haya bonito, hija. Gracias. ¿A disfrutarla en la fiesta ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Anita Espinosa, la verdad es que me imagino como mamá orgullosa de tu hija que haya entregado tu licenciatura. Sí, importante. Terminó un ciclo donde comienza otro más, donde gracias a Dios fue difícil, pero aquí estamos ya finalizada la primera etapa y a seguir para adelante. Y lo importante es que es inteligente, es capaz y puede cumplir su objetivo y puede concretar sus metas también. Oye, viene el futuro, viene un nuevo futuro para ustedes como papá y mamá. Este colegio, ¿qué recuerda detrás de este colegio? ¿Qué le puede decir a la dirección del colegio? Muchas gracias e infinitamente gracias, nada más que decir gracias. Hoy día como mamá, como abuela también, orgullosa de haber recibido, porque trajiste a la, ¿cómo se llama? Alvarito. Alvarito, de muy niño. Bueno, Alvarito hizo desde prekínder. Yo he sido apoderada del colegio 10 años. 10 años apoderada titular y ahora le inicio una nueva etapa, así que contenta porque yo estuve 10 años en esta escuela, siendo una apoderada colaboradora con la escuela, respetando todo lo que señalaba la escuela y colaborando en todo lo que yo podía. Y feliz porque mi niño sacó el primer lugar, se va al colegio Preciosa Sangre de Burranque a iniciar una nueva etapa en la vida y hay tantas emociones, Lucho, del curso. Somos casi la mitad del curso, hemos estado 10 años juntos, así que ahora hay una celebración del curso en la noche, pero contenta, contenta porque uno va, cuando los trae al colegio, uno piensa que han demasiado años para que pase el día de hoy y pasaron 10 años, así que hablábamos harto con las apoderadas y recordábamos cómo era la escuela y cómo va a ser la nueva escuela, así que bien por los chicos que lleguen y bien también agradecer a los profesores de todas las etapas que tuvo Alvarito, con los cuales tratamos de colaborar siempre y estar bien y feliz, llena de emociones en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!